Tengo curiosidad por ver qué huevos es lo que se acaban de inventar esta tremenda gente. Mira, es del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es del Ministerio de Ione Belarra, ¿vale? Consejo Estatal, es que siempre se están montando, tío, estos nuevos grandes chiringuitos. Ya nos vino hace poco, tío, ya nos amenazaba hace poco Íñigo Errejón con crear un Consejo Estatal Nacional de Calificación de Algoritmos. Ya nos vienen con el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, tío. O sea, alguien tiene que venir a cortarle los presupuestos a esta gente, tío, a meter tijera a estas chorradas en las que se gastan millones y millones de pavos. Mira, hoy me pasaban... Esto no lo sé si lo puedo enseñar, pero lo voy a enseñar de todas formas, porque patata, ¿vale? Pero hoy me pasaban esto. Hoy me pasaban esto. Lo voy a abrir aquí en pantalla completa. Que era la enmienda parcial del proyecto de presupuestos de 2022. Del Grupo Socialista, no sé qué. 20 millones de euros. 20 millones de euros, justificación. Se dará en comisión. Eh. A tu padre. Políticas de empleo. ¿Para qué? Plan contra la brecha de género laboral. ¿Qué significa esto? Esto significa nada. Dinerito para chiringuitos, dice Black Metal 6666. Esto no significa nada. Esto no es... Es como 20 millones para... Eh... Un gran contra la brecha de género laboral. Justificación. Ah, se dará en comisión. Tomar por viento. ¿Esto luego lo justifican? No. ¿Tienen obligación de justificarlo? No. Ok. Suelta la pasta. Ah, venga. Chiqui, 20 millones. No son nada. No, si mil millones no son nada, ¿qué van a ser 20 millones? En fin. Vamos a ver de qué va, por favor, el Consejo Estatal de Participación de la Esfancia y de la Adolescencia. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar hoy aquí. O sea, se nota que los de Podemos tienen una crisis fuerte con los jóvenes. En plan, no conseguimos votantes jóvenes. Los votantes jóvenes se los están llevando en Vogue. Los votantes jóvenes se están yendo al Frente Obrero. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Solo tenemos charos. Hay que buscar jóvenes. Vamos a hacer cosas para interpelar a los jóvenes. Aquí está. Aquí está. ¿Os acordáis de la crisis que tenía Podemos que dijo en plan de, oye, se nos van los votantes jóvenes. Cada vez tenemos una crisis muy grande. Lo contó Chocoboyos que fue que les invitaron a esa pequeña reunión en Petit Comité que no se podía grabar. Donde decían que tenían un problema a la hora de encontrar nuevos votantes entre la gente joven. Bien, pues aquí está la respuesta para eso. Evidentemente una respuesta pagada con dinerito público. Consejo Estatal de Participación de la Infancia. A tu casa. Decimos que es un placer de una manera un poco genérica, pero en este caso es completamente un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras. Es un honor para mí poder abrir este primer Consejo de Participación Estatal. Creo que no es exagerar si decimos que hoy estamos ante un día histórico en nuestro país. Y vosotras y vosotros los que estáis haciendo parte de este Consejo, estáis haciendo historia también. Sí, sí. Esto será recordado dentro de 100 años los libros de historia. Diría, ¿os acordáis cuando Yone Belarra creó el primer Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia? Esa movida que duró como un año, dos años, hasta que se fueron de allí, que cerraron el chiringuito aquel. Así que, enhorabuena en primer lugar a todas y todos los que estáis haciendo parte de este Consejo. Y me gustaría, en primer lugar, transmitiros la que creo que es la reflexión más importante que tenemos hoy encima de la mesa. Y es la necesidad que tenemos como país, y particularmente con los niños y con las niñas y con los y las jóvenes, de tener espacios donde podáis aportar. Ha dicho los jóvenes y las jóvenes. Donde podáis escucharos, donde podáis compartir vuestras ideas y donde, además, que me parece lo más importante, podáis dar traslado. No se puede poner a cámara rápida, esto es una putada. Pero me encanta la capacidad de estos representantes públicos, tío, de hablar sin decir nada. Esas ideas y esas propuestas al resto de órganos del Estado, donde también se toman decisiones importantes sobre política. Serán debidamente valoradas, por supuesto que sí. ...públicas que os afectan a cada una de vosotros y de vosotras. Me parece importante esto porque creo que es importante distinguir entre política y politiqueo. En estos tiempos que corren yo creo que hay bastante politiqueo, pero en estos tiempos... Esto que estás haciendo tú es politiqueo del bueno, ¿eh? Politiqueo cum laude. En este caso creo que estamos haciendo política con mayúsculas. Sí, sí, bueno, una locura, ¿sabes? Estoy impactado por la tamaña política que estás haciendo ahí. ...es hablar entre personas diferentes y llegar a acuerdos entre personas diferentes para poder contribuir de la mejor manera posible al bien común. A que todos y todas vivamos mejor, que es en realidad el bien común. A mí esto me parece que es importante porque igual... ¿Quieres dejar ya hablar a los niños, que seguro que tienen cosas más interesantes que decir que tú? ...que os vais a reunir vosotras aquí de manera regular, nosotras también nos reunimos. Nos reunimos todos los martes en el Consejo de Ministros y de Ministras. Nos reunimos en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Infoblogger, guapérrimo. Gracias por la RAI. No sé si has hablado tú del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, pero por lo visto es un nuevo órgano súper importante que han sacado desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muy necesario y mucho de política, tío. Política en mayúsculas diría yo que es. Son las que pensamos muchas veces muy diferente y que sin embargo... Lo hizo y se pilló borrachera por ello, ¿no? Es histórico este momento, chicos. Aguantad la respiración porque estamos en un momento histórico. O sea, como vayáis a la nevera a coger una Coca-Cola, a lo mejor os perdéis historia en España. Somos capaces de dialogar, de llegar a acuerdos. Momento histórico, 254 me gustas. Y de poner encima de la mesa políticas. 253 me gustas en Twitter. Momento histórico, tú. Mi gato, ¿sabes? Hago un vídeo de mi gato ahora mismo, de mi perra ahí meando en una esquina y tiene más fabs que esto. Que entendemos que mejoran la vida de la gente y ese es el objetivo que nos mueve, ¿no? El otro día me pasó una cosa que yo quería compartir con vosotros. Me escribieron una carta a unos niños y unas niñas de... Dios, esta señora no puede parar de desdoblar el lenguaje para hablar durante más tiempo, tío. ¿Cuántas veces lo ha hecho ya, lo de desdoblar el lenguaje? Por el amor de Cristo. De un colegio de Navarra, yo soy de Navarra. Y me escribieron una carta en la que me decían que... ¿A quién? ¿En serio? Después de ver vídeos de Mariano Rajoy, ¿quién no le echa de menos, tío? Después de escuchar a los podemitas de ahora, tío. Y yo es que ahora mismo pagaría 500 pavos porque este Consejo Estatal de la Participación de la Infancia y la Adolescencia lo llevase Mariano Rajoy. O sea, es que sería una fantasía, pero en cambio tenemos a Yone Belarra, tío. Que es que aburre las moscas, esta señora. Son una clase que está plenamente comprometida con cambiar el mundo. A mí, la verdad, me hizo mucha ilusión esta carta porque me alegra que haya niños y niñas que tienen tan claro cuáles son los retos de futuro que tenemos como país. Si tenemos retos, y creo que seguro que lo debatiréis aquí, si tenemos un reto es sin ninguna duda la lucha contra la desigualdad social. Las enormes diferencias que tenemos dentro de nuestra sociedad entre niños y niñas que tienen muchos medios económicos y otros niños y niñas que no tienen esas posibilidades. También el enorme reto que tenemos por delante con la emergencia climática, con un planeta, como nos habéis dicho la gente más joven en las casas. Es una consecución de clichés, ¿eh? Uno detrás de otro, uno detrás de otro. La que está hablando de politiqueo y no política. No tiene repuesto, no tenemos otro planeta en el que vivir y necesitamos además... Habla por ti. Porque para los de Podemos todos lo que hacen es algo histórico o son ellos los primeros en hacerlo. Se lo he escuchado miles de verse decir que algo que lo que hacen es histórico. Sí, sí, estos mañanas nos cuentan que han inventado el fuego, ¿eh? La sostenibilidad de la vida. Supongo que de eso estoy convencida que vais a hablar largo y tendido también en este... Sí, sí, van a darnos unas clases maestras. Van a traer a Greta Zanberg aquí. Consejo de participación. Me decían los niños y niñas del colegio de Tafaya que estaban dispuestos y dispuestas a cambiar el mundo. Y además hacían... El debate es ella hablando. Bueno, el debate de entrada es ella dando la chapa, ¿sabes? Y luego va a dejar a otros niños a que nos den, no sé, lectura moral, no sé. No sé si los niños van a venir en plan Greta Zanberg, no sé si los niños van a decir... Pues yo quiero... Pues yo quiero más nocilla de merienda. No lo sé lo que van a decir los niños. Referencia a una autora que a mí me gusta mucho, que es Chimamanda en Goziadiche. No sé si la conocéis. ¿Cómo van a conocer unos chavales a Chimamanda en Goziadiche, tía? Por favor, Lione, deja de echar de flores. Africana. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sé si conocéis a... No sé si habéis leído El Quinto Hombre de... Por favor. Que siempre dice una cosa y es que hay un peligro muy serio en nuestro mundo hoy en día de tener una historia única. ¿Es todo el rato ella hablando? Evidentemente, juventud. O sea, este ministerio... O sea, mira. Madre mía. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Consejo Estatal de Participación de la Infanta y la Adolescencia. Te meto un clip de 8 minutacos, ¿vale? De Lione Belarra dando tremenda chapa. ¿Sabes? Esto es histórico. Bueno. No sé si habéis leído a gente viviendo en camarra, ¿sabes? Yo sí, la verdad. Está muy bien. Me imagino que hablaréis de temas muy importantes. Vuestra voz es muy representativo lo que vais a decir. Estáis viviendo tremendo momento histórico. Se disponen a hablar los niños. Esto lo corta. Ya, ya. Esto no le importa a nadie. Lo que hablen unos mocosos de 15 años no le importa a nadie. A ver. Que hasta cierto punto es verdad. Lo que hablen unos chavales de 15 y 6 años no le importa absolutamente a nadie. Tiene cero relevancia. Esta gente no sabe nada porque no le ha dado tiempo, tío, para tener vida, para saber cosas. Pero, aún así, estoy seguro de que la opinión de cualquiera de estos era más relevante que las palabras vacías y el politiqués profesional, politiqués profesional, eso sí que te lo tengo que decir. Muy currado el politiqués de Yone Belarra, tío, colega. No me jodas. Ocho minutos dando la chapa, ¿sabes? Introduciendo este momento histórico y nos privan de las participaciones de los niños. Participación en vuestras escuelas, en vuestros centros de ocio, para que más niños y niñas... Este niño está flipando, este niño está diciendo, ¿en serio esta señora lleva hablando 8 minutos del tirón? En plan, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lleva hablándome 8 minutos del tirón, tío, contándome su vida, que no me interesa? Puedan sentir interpelados por el trabajo de este consejo. ¿Conoces a esta autora africana de nombre impronunciable? Yo sí la conozco, la verdad, está muy bien, te la recomiendo. Participación y sed, desde luego, muy bienvenidas. Y ahí corta ya, ¿eh? Este es el click que vamos a meter, que creo que ha quedado guay. Ahí corta ya. Hola, Sergio, muy buenas tardes. Esta ha sido la viñeta de hoy. A ver, la viñeta de hoy. De cómo Alberto Garzón robó la Navidad. Consumulando una campaña contra los jueces sexistas con unos muñecos en huelga. Cómo el Garcín robó la Navidad. Está guapo. ¡Está guapo! Vamos a ver los tweets citados de esto, por favor. Ocho minutos de vídeo de un ministerio diciendo nada y los niños parados con cara de póker y se supone que es participación de 34 niños y niñas. Y aquí va a parar nuestro dinero. Esos niños necesitan autorización de papi para ir a una excursión del cole, pero ahora van a hacer política con mayúsculas. Estamos muy contentos que a nivel nacional se apueste por dar voz a la infancia y adolescencia. Desde luego, un hito sin precedentes a nivel estatal. Con este nuevo órgano, los consejos locales y autonómicos tendrán una mayor cobertura y trabajo en la red. Felicidades a todas. Laia tiene 13 años, pertenece... Lo que yo no sé es por qué no han hablado nada a los niños en este clip histórico. Este consejo estatal es un hito en relación con la participación de la infancia y adolescencia. Ocho minutos de Yone Belarra ladrando ella sola. ¡Qué absoluta maravilla! Madre mía, todos los podemistes aquí. Sí, sí, esto es increíble. Esto es un hito histórico. Esto es un acontecimiento planetario. Solo por debajo del encuentro entre Zapatero y Obama, tío. ¡Crippy Punk! Muchas gracias por la suscripción. ¿Abrir este primer...? Sí, sí, sí. Ojalá esta iniciativa se acuerde a los niños y niñas del sistema de protección y sean ellos los del protagonismo o tal. España perdida. Consejos, ministerios, secretarias, sergo a pagar más impuestos. Es brutal, tío. Enhorabuena a todo el mundo. Dice, ya que estáis tanto de todos los niños tutelados con los que se negocia por millones, ¿estáis al tanto de la falsedad documental que hacen desde servicios sociales para apropiarse, tutelarse y llenarse los bolsillos? ¿O eso lo es postureo? Fantástica charla, dice la gente. Yo creo... Nadie se lo ha visto. Yo creo que nosotros hemos sido de las primeras personas que se han visto esto. ¿Vale? Porque todo el mundo... ¡Buah! Increíble charla. Tremendo debate. Claro, alguien dice... No he escuchado la voz de los niños. No, porque ya estaba la ministra ocho minutos echándose flores. ¿Qué para lo que sirve esto, tío? Quien con niños se acuesta, meado se levanta. En fin.